Hoy estoy de tocar la canción de los Beatles, And Your Bird Can Sing. Hoy estoy de tocar la canción de los Beatles, And Your Bird Can Sing. Hoy estoy de tocar la canción de los Beatles, And Your Bird Can Sing. Hoy estoy de tocar la canción de los Beatles, And Your Bird Can Sing. Hoy estoy de tocar la canción de los Beatles, And Your Bird Can Sing. Hoy estoy de tocar la canción de los Beatles, And Your Bird Can Sing.